Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y os quiero hablar hoy de una nueva estrategia de guerra en THS 9, que está funcionando o que la he testado incluso y que funciona a las mil maravillas. Es el Bruja Walk o el HGHWJ, no lo sé, ponerle el nombre que queráis, no sé si tiene nombre, si tiene nombre me lo decís en comentarios, pero si no puede ser Bruja Walk o HGHW. Y H con la reina también, y HQ. En fin, no es un ataque nuevo, ya lo había visto en algún canal, incluso en algún ataque, pero bien es cierto que quería saber qué pasaba después de la actualización o del balanceo. Ya sabéis que a la Bruja le han subido los puntos de vida, le han tocado, ha recibido un extra, un extra power y quería ver realmente qué pasaba. Bueno, pues os pongo en antecedentes. El clan El Último Tren se pone en contacto conmigo y me manda una repetición por correo, ¿vale? Y es este Bruja Walk, ¿vale? Es un Bruja Walk. Lo veo y me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. De hecho, vamos a ver ya la primera repetición porque este vídeo puede quedar un poquito largo porque tengo repeticiones del Último Tren y ataques míos. Así que quiero enseñar lo máximo posible. Así que vamos a verlo. Bueno, vamos a ver la primera repetición. La primera, no, lo primero de todo, lo primero de todo que os voy a enseñar es el ejército, ¿vale? Con qué ejército se está haciendo. Y aquí os lo voy a poner, ¿vale? Aquí en grande, que es el ejército que tengo yo creado ahora mismo, ¿vale? Pues que llevamos cuatro rompemuros, cinco magos, seis sanadoras, dos para las brujas, cuatro para la reina, dos golem y cuatro brujas. Dos saltos, un salto, perdón, de hechizo de salto, dos rabias, un veneno, otro veneno en el castillo y una sanación. Y cinco boleros, ¿vale? Ese es el ejército que se usa. ¿Cuál es la idea? La idea es que por un lado, por un lateral, vayan las cuatro brujas con dos sanadoras. Por el otro lado vaya un cuinguel de la reina eterno, largo, por el otro lado, por el camino, ¿vale? Y en medio, dos golem tanqueando a cinco magos para limpieza y por si saliera un baby dragon o algún dragón del castillo, ¿vale? Rey con los boleros, rompemos el muro, rabiamos, salto, rabia, sanación a los boleros, destrozan todo el medio y por el lateral han ido la bruja y la reina limpiando. Esto que suena a fantasía, esto es posible y además mucho más fácil de lo que pensáis. Así que sin más, vamos a verlo. Y os voy a ir despejando todas las dudas que yo tenía porque al final realmente dices, venga va, si un mortero se lo va a comer. Pues no, no se lo come. Y me vais a decir, bueno, venga va, y un, eh, un, lo diré, una, una torre de magos se lo va a comer. Pues no, no se lo come tampoco. Así que vamos a ver la repetición sin más y vamos a ver qué ocurre. Así que sin más, vamos allá. Bueno, pues la repetición está aquí. Primer ataque que vamos a ver es del último tren, es de los, eh, eh, ahí va, no me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, ahora lo vemos. Eh, y bueno, pues ahí está. Las brujas por un lado, ¿vale? Y la reina por el otro. Fijaros en los reyes. Rey 24, reina 24. Y la aldea, es una aldea TH9 máximo. Reina al 20, rey al 20. Pero bueno, es una señora aldea con las ballestas al 3, con las anterioridades máximas para su nivel. En este caso, cuando yo vi esta repetición dije, vaya, pero si los morteros están fuera. Fijaros en el mortero este de las 12 cómo va pronto a darle, a enchufarle a las, a las brujas. Y no, eh, no les pasa nada, no se mueren. Y fijaros esa torre de magos cómo está dándole a esa bruja también. Y tampoco la está matando. Es decir, aguantan los morterazos y aguantan las torres de mago. Vale, me vais a decir, bueno, pero ¿y los antiaéreos? Porque los antiaéreos aquí están muy, muy dentro. Correcto. Vamos a ver luego otras repes donde los antiaéreos no están tan, eh, tan dentro. O tan, sí, tan dentro y que pueden hacer daño. Al final fijaros que la reina por aquí abajo le va a dar al antiaéreo, le va a dar al otro antiaéreo. Con lo cual está limpiando. Además, las tropas entran tan rápido desde el centro, los boleros, el rey y más. Que cuando llegan a esos antiaéreos que queden vivos las brujas o la reina, ya el centro ha quedado destrozado. Con lo cual van a recibir ayuda. ¿Qué pasa con el resto de las defensas? Torres de arqueras, eh, cañones y más, más, más. Pues no pasa nada porque al final realmente todo el centro se va a centrar en esos golem. Fijaros que los golem se quedan atrapados en el muro y al final van a absorber muchísimo, muchísimo daño de todas las defensas para realmente que las brujas y más continúen. Aquí las sanadoras se han ido de las brujas y las brujas continúan sin problema. Los boleros se han hecho un de costa a costa. Han partido por la mitad la aldea y ahí está la reina que finalmente murió. Murió ahí a las tres. Y bueno, pues ahí está. 100% para, eh, 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 rey Lord, ¿vale? Que es la persona que hizo este ataque. ¿Cómo os quedáis? Me vais a decir, bueno, pura fantasía. Eh, la aldea era, no sé, eh, cuadrada, redonda, rectangular. Vale, correcto. Es lo que yo también pensé, dije, oigo, bueno, este ataque funcionará a lo mejor con un tipo, con un tipo específico de aldea. Es decir, con una aldea cuadrada, simétrica y más, más, más. Bueno, pues he seguido viendo y he seguido testeándolo y fijaros. Vamos a ver la segunda repetición. Entonces, en la segunda repetición vamos a ver también, es de, ¿de quién es esta RP? De, no, de Matt Montana no era. Aquí, de rey Lord también, ¿vale? Y lo mismo, eh, una aldea un poquito más cerradita, ¿vale? Con los cañones por fuera, dos morteros incluso juntos, los antiaéreos más metidos para adentro, pero que llegarían afuera, eh, más hacia afuera, perdón, en tres espacios, con lo cual llegarían a por las sanadoras. Y fijaros, reina por un lado, ¿dónde están las brujas? Aquí, brujas por el otro. Fijaros que empieza el Queen World, eh, lo habéis visto, muy espaciado, intentando realmente, porque aquí la reina y las brujas, para que no vayan para adentro, sino que vayan por el lateral, ¿vale? Fijaros, ha salido un Baby Dragón y un Dragón, porque muchos me vais a decir, buah, con cinco magos solos, como salga un Dragón o un Baby Dragón, este ataque se va a, pa, pa, pa la puta. No, pues no, fijaros ahí, como esos maguetes de ahí fuera, eh, el Dragón se centra en el Rey y van a caer con las venenos y los, y los maguetes, los cuatro maguetes que vienen, van a caer sin ningún problema. Ya ha caído, va, que cae, ahí está. Ya ha caído el Dragón, ya ha caído el Baby Dragón. Salto, sanación para los boleros, los teslas que estaban en el centro y el ayuntamiento. Pues, adiós, majete, muchas gracias. Y, nada, y sigue para adelante. Doble bomba que se come ahí, fijaros la sanación. Las brujas van por un lado, la reina sigue tranquilamente. Se le ha ido un golem, además, con él, con la reina, con lo cual le va a tanquear mucho. Ya solo quedan cuatro o cinco defensas, ¿no? Eh, tres defensas, de hecho, quedan. Pues, nada, eh, cuatro defensas, torre de magos y más. Ahora sí que la torre de magos, eh, se ha desviado las sanadoras de las brujas. Y, bueno, esa torre de magos van a tener la oportunidad de matar a, a esas brujas, que seguramente acabe con ellas. Pero, bueno, ya lo que queda en el centro, eh, pues, va a hacer que funcione sin ningún problema. Eh, venga, acaba ya con esto. Venga, acaba, sí. Bueno, pues aquí habéis visto un segundo ejemplo y otra cosa importante. No necesitáis héroes brutalmente, o sea, muy potentes. Reyes al 30, no lo necesitáis, ¿vale? Con que, con que podáis hacer un queen walk de reina 16, reina 17, reina 18. Vais a ver ahora un ataque, el siguiente ataque que os voy a poner. Faltaba un, un, fijaros que la habilidad de la reina queda, queda entera, ¿vale? Y es que os voy a poner un ataque, el tercer ataque, con reyes más bajos todavía para que podáis disfrutarlo, ¿vale? Así que sin más, vamos a ir viendo el tercer ataque. Eh, también de príncipe lord, eh, antes era lord príncipe, no, ahora príncipe lord. Eh, es el mismo ataque, aldea también máxima, reyes 20, reyes 23, pero fijaros, aquí el rey tiene al 21 y la reina al 22, ¿vale? Bueno, pues empieza igual, por un lateral con la reina y más, ¿vale? Fijaros que aquí los anteriores igual están a tres espacios del muro exterior, con lo cual llegarían a las sanadoras, pero no va a tener problemas. Fijaros que bien tanquea, ahí sale un baby dragon, sale una bruja, le echará el veneno, echará, romperá. No ha roto, me parece, con lo cual tendrá que echar salto. Ah, no, todavía no ha tirado los rompe muros, ahora los tira, rompe, fenomenal, salto para meterse en medio, y bueno, pues va entrando todo. Eh, va entrando todo, pues brutal, así que, así que guay. Y nada, oye, se va a comer todo el centro, eh, la sanación es importante para los boleros, tienen que aguantar los boleros, porque fijaros cómo va limpiando todo. Y ahí está el truco, ¿habéis visto? Las antiaéreas han caído antes de que llegaran los, los, eh, las sanadoras por los laterales. ¿Por qué? Porque al final, las velocidades y la, la rapidez que todo ese ejército, eh, hace de, en el centro, eh, pues hace que todo vaya mucho más fluido. Fijaros, esa ballesta, ese tesla, entreteniendo a ese golem, y por detrás, la reina. Va a entretener muchísimo, eh, las tropas en el centro, para que, eh, la reina vaya dándole matarle a todo. Por debajo, la bruja, que va funcionando, además tiene camino libre, ya solo queda un tesla. La arquera, la torre de arqueras, y el cañón, y esto tiene pinta de ser un 100%, sin ningún tipo de complicación. Así que, oye, perfecto, atacazo otra vez. Eh, y esta es la versión live, es decir, esta es la versión de antes del balanceo de tropas, antes de que las brujas fueran tocadas en puntos de vida a mayor. Es decir, tienen más puntos de vida que antes, y bueno, pues, eh, lo cual realmente hace que, que sea un ataque que se empiece, o que se pueda empezar a hacer y a practicar mucho, ¿vale? Eh, ahí va la reina, las aldeas. Eh, es que las aldeas tampoco eran grandes cosas. Bueno, hijo, es que al final, lógicamente, una aldea anti-perfe, con tal, con cual, con cual. Yo os pongo ejemplos reales de lo que hay, es decir, ejemplos reales de guerra, aparte, ahora veréis un TH en un y medio, como me lo crujo, con, eh, mi ataque, con este ataque, ¿vale? Así que, estados atentos que voy. Bueno, pues, esto ha sido, esto ha sido, eh, los tres que me mandaron el último tren, desde aquí, muchísimas gracias por mostrarnos el ataque. Esta ha sido la explicación, ¿vale? Mortero y, eh, torre de magos. No dañan a las brujas, ¿vale? Sobreviven, eh, con lo cual, las dos sanadoras es suficiente para poderlas sanar. Las antiaéreas, si están un poquito por fuera, van a llegar bien la reina desde fuera, sin problema. Si están un poquito para adentro, las tropas del centro van a ir muy rápido con la rabia, los boleros, los, eh, los golen, el rey, los magos, con lo cual, van a destrozarlas antes de que en sus caminatas, eh, lleguen las sanadoras. Si llegan, pues van a poder herir un poquito, pero bueno, bien es cierto que si las antiaéreas del centro no caen, es que las tropas no han llegado, con lo cual, va a ser un fail brutal, pase lo que pase, ¿vale? Con lo cual, eh, ataque efectivo y ataque muy bueno. Bueno, reyes 21, 22, lo habéis visto, ¿vale? No tengo de más abajo, me los mandáis. Y ante, además, THs 9, full, con ballestas al 3, con defensas súper potentes, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a ver ahora el ataque que le he hecho yo en una guerra también con mi TH 9, ¿vale? Con Lalo, ha sido a Dante, vamos a ver, la aldea, la aldea es un 9,5, un 9,5, pues con defensas bastante brutas. Ahí habéis visto, además, eh, los morteros son importantes, las torres de magos también bastante curiosicas. En fin, eh, reina 30, rey 30, es decir, una aldea bastante potable, ¿vale? Así que nada, empezamos el ataque, le voy a dar, y bueno, pues, eh, ahí tenéis el ejército. Y por, vamos a dar la pausa, ¿y por dónde empieza el ataque? Bueno, pues, lo que yo pienso es, vale, castillo, reina, aquí puedo romper y luego meter aquí el salto, ¿vale? Puedo romper aquí y el salto meterlo aquí, con las rabias y más, se van a crujir todo el centro, las brujas que vayan bajando por este lateral, ¿vale? Cuidado con este antiaéreo, que le puede, que no le va a llegar, le puede llegar solamente en esta esquinita y luego, pues, bueno, pues, eh, por este lado, la que baje la reina y así le da, sin chimpún, a este, eh, antiaéreo. Y vamos a ver qué pasó. Bueno, pues, empiezo con las brujas por allí, ¿vale? Fijaros, empiezo con las brujas, empiezo con la reina por este lado, absorbe el daño de la ballesta, le tiro ahí los dos goles, uno a la torre de magos, otro al cañón y en el centro, pues, tranquilamente, le meto los rompemuros. Explotan perfectamente, abren ahí perfectamente, ya le meto los goleos al rey, sale castillo, sale globo, salen esbirros, sale todo, le echo veneno, echaré el salto ahora, sin problemas. Fijaros que las brujas están sufriendo allí a la derecha, pero están aguantando perfectamente, ¿vale? O sea, es decir, están recibiendo muchísimo daño, todas las defensas al final se centran en lo que hay en el centro porque son mucho más rápidos, son tropas mucho más rápidas, con lo cual entran hasta el centro muy rápido, muy rápido, muy rápido y todo se da la vuelta para echarle un vistazo, ¿vale? Ahí está el rey, ahí están los boleros, ahí está el golem que se queda clavado mientras los magos y los boleros le dan a esa ballesta, así que, oye, fenomenal, incluso van a romper. La torre de magos de las brujas intenta soplarle a las brujas, pero aún así las brujas aguantan, mi reina va bajando, limpiando perfectamente, fijaros, no he utilizado la habilidad de la reina, al final la doy para, por si está un poquito dañada, que no creía, pero por, yo qué sé, por daño, porque al final lo quería dar también, ¿vale? Y nada, y siguen funcionando y siguen bajando. Las brujas llegan, ese golem que ha terminado saliendo, sigue absorbiendo el daño de ese cañón y de la torre de magos y del mortero, mientras llegan las brujas, Larris por aquí rompiendo todo lo que hay, y bombitas, y mira, han llegado tres brujas sin problema, la reina, insisto, sin darle al poder, y bueno, pues se ha cumplido todo lo que había planificado. Que los morteros no le hacen el daño que debieran, que el golem se queda atrancado en el muro, en los muros, una vez que han roto el centro, y bueno, pues 100%. Y se quedan atrancados y absorben el daño de los laterales y de lo que hay por delante, mientras la bruja y la reina limpian por los lados. Se cumple todo. Y es fácil, es un ataque fácil, ¿vale? Ir a por el castillo, ir a por la reina, mirar a las brujas por un lado, rápidamente lo del centro para que las brujas y la reina no vayan al centro, sino que se desvíen y vayan por los lados. Así que se cumple todo de una manera maravillosa y súper fácil. Y ya está, hasta aquí todo. Tengo un ataque, pero no sé, lo mismo hay un bonus track. Ya está, sin más. Este es el Bruja Wall, el HG, HW, LLH Queen, no sé, llamarlo como queráis. Si tiene nombre, me lo decís en comentarios, pero este ha sido el ataque súper atractivo, y me parece que un ataque que podéis poner en práctica ya de ya. En TH10, pues hombre, las infernos creo que van a hacer bastante, bastante daño. A no ser que en el centro realmente, metáis muy bien al centro y machaquéis las infernos, pero las infernos van a hacer mucho daño a las brujas. Así que, como estén un poquito hacia afuera, creo que no. Probarlo, probarlo y me decís, es que no tengo un TH10 disponible. Así que nada, en TH11 ya os digo yo que las brujas pueden volver a hacer ruido, pueden volver a funcionar, pero las infernos ahora mismo siguen estando en multiobjetivo, con lo cual, cuando vea una inferno única, intentaré utilizar las brujas en TH11 y os lo muestro. Así que nada más, espero que os haya gustado. Darle a like, compartir, probarlo, enviarme los resultados para los ataques del canal, y suscribiros, darle a la campanita y más, más, más. Me voy, adiós, adiositos. Venga, vamos a hacer un bonus track. Seguís aquí y venga, tengo que atacar, tengo que atacar y tengo las tropas. Así que vamos a elegir una aldea de las que queden vivas, ¿vale? En este caso tengo solo dos opciones, que es la 44 o la 46. Uchi Hamadara no ha conseguido hacer el pleno. Vamos a ver la aldea y le damos, ¿vale? Así que me voy a quitar de en medio para que lo podáis ver tranquilamente. Transición, ahí está. Vale, es una aldea bastante potente, bastante potente. Y donde está la reina ahí y donde está todo, pues todo un poquito, ¿no? Con lo cual, realmente, venga, vamos a intentarlo. Voy a entrar, voy a dejar hacer que el Queen Walk se vaya por aquí abajo, ¿vale? Cuidado con este antiaéreo. Cuidado con este antiaéreo. Pues no, no me vale. Vamos a entrar de aquí abajo para arriba, ¿vale? Metiendo el salto aquí, rompiendo aquí, ¿vale? Y haciendo que la reina se vaya por aquí y la bruja por acá, ¿vale? Así que sin más, vamos allá. Tiene dos estrellas, venga, claro, si no, no la atacaría. Vamos para allá, chicos, venga. Vamos a ver qué tal nos sale este ataque, esta delicia. He dicho que la reina por aquí y la bruja por allá, ¿no? Pues ven, un, dos, tres, cuatro, un, dos, y la que queda, cuatro. Y aquí la reina, pues un, dos, tres, cuatro, ¿vale? Muy bien. Y ahora metemos aquí este y este, ¿vale? Le metemos uno, dos, tres y cuatro. Le vamos a meter aquí rápidamente ya los rompemuros que han funcionado, ¿vale? Ha roto bien aquí esto, esto. Le vamos a meter el salto aquí. Le vamos a meter aquí todo esto. Fenomenal, de momento salen tres baby dragons. Increíble. Vamos a meter esto aquí y este aquí. ¡Bumba! Le reventamos ahí. Vamos a ver qué tal funciona. Uy, va, doble bomba que me he comido ahí. Vamos a ver qué tal han quedado vivos las cosillas. De momento fenomenal. Se me han quedado ahí enganchadas las brujas. Ahora se van por el lateral. Menos mal, hemos conseguido romper. Sin problema, vamos a ver si ese rey no nos mete muchos apaños. Las brujas van limpiando. La reina está sufriendo con ese antiaéreo. A ver si, vamos a ver si vienen aquí ya los boleros, ese bolero. Y rompe. Fenomenal. Vale, bien, porque nos hemos cargado el antiaéreo. Ahora está sufriendo la reina. Le doy al poder. Vale, ese otro otro pa' menos. Vale, esto va, esto va, esto va, esto va, esto va, esto va. A ver, cuidado con esa torre de arqueras que se va a quedar pegada. Pero de momento me quedan muy pocas, muy pocas defensas. Y esto va a ser un pleno. Tiene pinta de que va a volver a ser otro pleno con este ejército. Fijaros las brujas ahí que van tranquilamente. Han sobrevivido todas las brujas. Qué pena que se han quedado enganchadas esas dos sanadoras con el golem. Que se ha quedado ahí totalmente inútil. Y nada, queda muy poquito. Hay que romper. Hay que entrar. Vamos a ver que vienen todas las tropas. El golem. Esto va a estar hecho. Así que fenomenal. Perfect, perfect. Otro perfect sin problema. En un aldea anti-3. Que ha funcionado otra vez sin problemas. Madre mía de mi vida. Qué pedazo de ataque, señores. Qué pedazo de ataque tenemos aquí. El bruja walk. Así, en directo. Sin problema. Lo habéis visto. Tres estrellitas para papi. Le damos a volver. Habrá muchas felicitaciones. Ahora las veo. Y oye, pues fijaros que bien. Además está atacando aquí escamot. A ver si le sacas las tres. Así que sería sensacional. Así que nada más. Ahora sí que lo dejamos aquí. Adiós. Adiositos.